Les explicaré por qué van a estar o por qué no van a estar porque por ahí a algunos se les acabó el gas o a algunos se les acabó el ciclo de la selección pero no me va a temer el pulso para darle lo mejor al plantel y al equipo que va a salir a beber el primer partido en otra ligeria. O sea, no es fácil jugar con la camiseta argentina, es una camiseta de cierre. La importancia que tiene primero estar en la selección, estar en esta convocatoria y estos partidos creo que hay que tomarlo con la seriedad que significa este semestre tan importante para la selección y bueno, cada uno creo que tenemos una linda oportunidad para seguir demostrándole a Diego que uno quiere estar. Bajo las órdenes de Diego Maradona, Argentina formaría hoy con Cristian Campestrini, Clemente Rodríguez, Carlos Matiu, Guillermo Burdizo, Fabián Monzón, Enzo Pérez, Franco Razzotti, Walter Erbiti, José Sosa, Gabriel Auche y Martín Palermo. El choque será a las 7 de la noche y usted lo podrá seguir en Teletica Deportes.